Música Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy le damos inicio a una nueva serie, una nueva serie con el mismo formato de la serie de dibujos animados Pero esta vez son personajes realistas de películas y series Para empezar esta serie escogí 4 personajes que me han mencionado, que me han pedido alguna vez en los comentarios de algún vídeo Y de estos 4 personajes hice una encuesta en Twitter y el ganador fue Flash Me refiero a la serie The Flash, esa serie que recientemente ayer empezó su tercera temporada y está gustando muchísimo Así que sin más vamos a pasar con el vídeo del dibujo y al final no te olvides de ver los nominados y votar por uno de ellos Vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!